Hola, hola. Bueno, aquí voy de nuevo, transmitiendo. Hoy solo vas a ver a Juanita, porque salimos a nuestro paseo. Y justamente te quiero hablar de eso, de las responsabilidades. Que para la mayoría de las personas, la responsabilidad es trabajar, estudiar, y aceptan en su vida a otros seres que no se pueden valer por sí solitos. Y digamos en el caso de los perritos, son muchos las personas que tienen una mascota, los dejan encerrados en su casa todo el día. Y llegan en la noche y tampoco los atienden, no los sacan, porque yo estoy cansado. Yo tuve un día difícil. Entonces, cuando tú eliges tener una compañía de este tipo, yo deja de ser primer persona. Ya no eres la primera persona. Incluso esas personas, según mi punto de vista, tienen la desfachatez de decir que los aman. Eso no es amor. Así que, si elegiste tener una compañía de este tipo, yo ya no eres la primera persona. La primera persona es nosotros, o él, o ella. Chao, chao.